Buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba www.noticierosgren.com.mx y todas nuestras plataformas digitales donde puede sintonizar esta estación. Soy Patricio de la Fuente González Caja y me da muchísimo gusto hoy recibir a mi amigo Carlos Castañón Cuadros. Carlos, bienvenido. Patricio, intentado estar contigo, gracias. Estábamos hablando fuera del aire de que eres un pimpollo, eres más chico que yo un año, tienes 44 años. Sí, pues más o menos ahí andamos en generaciones muy cercanas. Oye, antes de hablar del contexto histórico en el que naces, háblame un poco, me llamaron profundamente la atención varios de tus libros, los títulos. ¿Por qué te interesó la figura de un queridísimo gobernador lagunero como don Braulio Fernández Aguirre? Sí, fíjate que el senador Braulio Manuel, su hijo, Fernández Aguirre, me pidió que hiciera un trabajo de historia, no una biografía, sino un trabajo de historia de su papá y el entorno de Coahuila, porque su papá fue gobernador del estado de Coahuila. Entonces, a través de ese llamado hice ese libro, pero resulta que en el camino, pues, Braulio se nos adelantó. Sí. Y bueno, pues se cortaron los recursos, se cerraron las puertas, pero dado el compromiso de amistad que había con Braulio, amistad ya a un nivel de... de que pues me invitaba a la cantada, a la bohemia, y platicábamos muy sabroso, y se volvió de alguna manera mi padrino político, por decirlo así, yo continué el trabajo, por un compromiso moral. Había que sacarlo, ¿no? No se podía quedar ahí. Y busqué luego al rector de la Universidad de Coahuila, Salvador Hernández, quien inmediatamente me dijo, aquí publicamos este libro, y por eso salió. Por eso salió. Y la matanza de los chinos en Torreón, bueno, eres un historiador en toda la extensión de la palabra, pero dime una cosa, este perdón al que conminó el presidente de la República por lo ocurrido con la matanza de chinos, ¿te pareció adecuado? Por supuesto. ¿Los perdones históricos sirven? Sí, 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 se han hecho en muchos países. Se han hecho en Francia, en Sudáfrica, en Guatemala, en Alemania. Bueno, en Alemania todavía sigue siendo un tema muy duro para los alemanes. En Israel también. Entonces, en muchas partes del mundo. En México faltábamos nosotros, llegamos tarde. Y bueno, no digo que llegamos mal, al contrario, qué bueno que estemos llegando a esto, porque también se hizo la ceremonia para los yaquis que fueron despojados y que fueron asesinados por el Estado mexicano en el siglo XIX. Los chinos que les tocó su lamentable episodio aquí en Torreón y en México también, porque fueron discriminados con una violencia de Estado, no nada más violencia entre ciudadanos, sino violencia de Estado. Eso es gravísimo. Entonces, era un tema importante que teníamos que abordar porque era una herida de la que teníamos que platicar, hablar, difundir. Estaba oculta en el clóset aquí en Torreón. Y hablábamos también fuera del aire, porque le preguntaba yo a Carlos, le digo, me he dado cuenta que has vuelto a las páginas editoriales del siglo de Torreón. Y me comentaba Carlos una cosa muy interesante. Yo fui de las primeras personas que abordó el tema de la mega deuda cuando no era un... Sí, no era un tema. No era un tema. Fue en 2008. Precisamente ese fue mi primer artículo en el siglo de Torreón como editorialista. Qué manera de estrenar. Exacto. De manera muy frontal. Cuestionaba que para qué pedir dinero si el Estado tenía el dinero suficiente para asumir sus compromisos. Y lamentablemente yo nunca me imaginé en 2008 que aquello terminara en la bomba de 2011 que todos conocemos. Que todos conocemos en la bomba. Ahora, regresándonos un poco al contexto histórico. ¿Naces y cuáles son tus primeras impresiones de la ciudad en donde vives? Eras un niño, me imagino, muy... Habla Carlos aquí en su semblanza. Nos platica, bueno, yo hago recorridos históricos in situ a los lugares muy importantes de Torreón. Me imagino que desde niño te imagino como un jovencito, un niño con los ojos muy abiertos. Interesado por su ciudad. ¿Cómo era el Torreón de esos años 80, Carlos? Claro, pues mira, muy vago. Nací en el 79. En efecto, me tocó mi niñez en los 80. Fíjate que haciendo la retrospectiva, pues Torreón era una ciudad muy sencilla, muy plana, así como geográficamente lo es. Pero muy plana también en su diversidad, en sus gustos. Demasiado, yo diría que en ocasiones lo sencillo rayaba en lo aburrido. Pero en esa época yo también era muy inquieto. No era un lector en esa época ni nada. Era un niño cualquiera que le gustaban los videojuegos, el fútbol en la calle, cerrándola vilmente, poniendo las porterías en el pavimento. Pero me gustaba mucho tener mis escapadas en bicicleta como vago, como vagabundo en el centro de la ciudad. Porque descubría cosas, veía cosas, veía gente. Me atravesaba carros, cruzaba bulevares y conocía también colonias que no conocía. Y para mí era como siempre como una especie de curiosidad a la que no me podía resistir. Y mis abuelos son del centro, precisamente aquí de La Cuña, a un lado de... Mi abuelo fue el contador Arturo Cuadros Vidal, en un lado del edificio del siglo de Torreón. Siempre se conoció mucho y convivió con don Antonio. Entonces para mí era muy familiar el centro de Torreón. Y me acuerdo de las banquetas, de las calles. Me acuerdo que teníamos un Torreón limpio todavía en esa época. El centro de Torreón era muy limpio. Era una ciudad muy tranquila, muy segura. ¿Por qué se fue ensuciando? Porque el centro dejó de ser habitado por las personas. Es decir, ya no hay vivienda en el centro. Es la parte geográfica de la ciudad menos densa. Es decir, menos poblada de todo Torreón. O sea, hay ejidos más poblados que el centro de Torreón. Eso es gravísimo para una ciudad porque está herida. Herida en sus servicios, en su vitalidad. Y por eso está tan sucio el centro. Eso me duele, eso no me gusta de mi ciudad porque no éramos así. Nos hicimos así. Y eso son cosas que contrastó. Era una ciudad también muy segura. Salías en la noche, no pasaba absolutamente nada. No había tantos carros como ahora. Eso me preocupa también. Que la tasa de crecimiento de vehículos es más alta que la tasa demográfica. Y entonces esto nos va a generar un problema como Monterrey. O en el peor de los casos, como una ciudad como Houston. Sí, porque ya hay un tráfico insoportable. Y yo, ¿sabes qué digo? Hace rato que me preguntabas cuántos años tenía yo ya establecido aquí. Este, ya, for good, como dicen los gringos, que son alrededor de cuatro. Pero me di cuenta que el día que ya me había vuelto el Lagunero al 100%, es un día que venía yo pifando Mothers, porque había yo hecho en un transcurso 20 minutos o una cosa así. Yo me burlaba de una prima, de hecho, que iba al Ibero cuando éramos jóvenes y más jóvenes. Y me decía, no, hice 20 minutos a la universidad. Y yo le decía, bueno, si tú supieras en Ciudad de México lo que yo hago a la Ibero de Santa Fe, pues te mueres, ¿no? Porque esto no es una hora. Entonces, aplícalo. Pero ya hay que hablar de tarjetos de 15 o 20 minutos. Entonces, tú ves que para allá van las cosas. Sí, y eso es grave porque estamos alentando políticas muy centradas en los vehículos y no en las personas. Y las personas son las que caminan, son las que viven, las que le dan la energía a la ciudad, ¿no? Los ciclistas. Se me hace un poco excéntrico que en Torreón la discusión sea por qué no hay más ciclovía, sino por qué quitar una, ¿verdad? Por qué quitar una, sí, exactamente. Entonces, hay algo torcido en nuestra lógica citadina que tendríamos que, digamos, replantearla. Entonces, tú vas creciendo en esta ciudad, te vas dando cuenta de muchas cosas que hay en el centro, lo vas descubriendo y... Y fíjate que a la vuelta de los años, cuando me convierto ya en historiador profesional, encuentro mentalmente una liga en mis recuerdos, en mi memoria de niño con lo que yo estaba revisando en los archivos, viendo en la calle, en los edificios históricos, leyendo en los libros. Y entonces me empezó a hacer sentido aquello que yo vi de niño, que no tenía una explicación para ellos, simplemente pasaba y lo vivía o lo veía o lo olía. Y ahora, consciente ya como historiador, pues esto me da un... me conecta con mi infancia. Entonces, es algo que me da felicidad y que lo disfruto. Dentro de tu obra como historiador, a ver, ¿cuándo decides tu camino profesional? ¿Cómo lo vas decidiendo? Mira... ¿Dónde estudias? ¿La primaria, secundaria, la preparatoria? Bueno, soy... ¿O fue un peregrinar? Soy un torreonense, en todo el sentido de la palabra, porque nací en el sanatorio español, estudié en la Pereira. Tengo, digamos, este pedigrí muy lagunero. Muy lagunero, muy jesuita. Sí, pero después, cuando salí de la preparatoria, no tenía claro qué quería hacer y eso me atormentaba y me angustiaba. Terminé yéndome a estudiar filosofía a la Universidad de Guanajuato durante tres años. Y en esa crisis, digamos, existencial, de no tener claridad de hacia dónde ir, renuncié a la carrera y terminé decantándome por las ciencias políticas, que están a la mitad del camino entre la filosofía y la economía, porque las ciencias políticas son prácticas. Tienen que ver con el qué hacer, sí con el pensar, pero el pensar para hacer. Entonces, mi trabajo profesional actualmente tiene que ver con pensar para intervenir, para hacer. Entonces, ayudamos en estrategias políticas, en comunicación, hacemos encuestas, estudiamos problemas sociales para tratar de resolver problemáticas muy específicas. Tu metodología se basa en datos, me imagino. Sí, en datos tanto cuantitativos, en números, como en cualitativos con las personas. Entonces, la política, la ciencia política se vuelve un arte. Es decir, es algo fino, porque tienes que tratar con las personas de muchos tipos de niveles, de historias, de tal manera que tienes que ser también como un psicólogo. Un psicólogo. Yo digo que la política, poco no, Carlos, ya sea que la observes desde fuera o estés en política activa, pero la política de toda suerte te convierte en un psicólogo de la condición humana. Totalmente. Tienes que leer a las personas y tienes que adaptarte también. No puedes ser cuadrado, no puedes tener, digamos, como estas visiones extremistas. Entonces, hasta disfrutas más aprendiendo la complejidad y la diversidad. Eso, yo creo que también los años te van ayudando a enriquecer eso. Oye, pero qué crisis, ¿eh? Filosofía en Guanajuato. Me imagino que aquí no había la oferta académica para estudiar filosofía. O no quisiste... No la hay. Hasta la fecha no la hay. Fíjate que en Torreón... Pero fue de impromptu de juventud, ¿no? Irte a Guanajuato. Sí, sí, sí. ¿Qué buscabas en Guanajuato? ¿Sabías a lo que ibas? No sabía con claridad, pero... Si me nos cago a nuestros amigos, es precioso Guanajuato. Es una ciudad estudiantil padrísima, pero... Pero, pues, ¿qué caray? No, no lo sabía con claridad. Finalmente, en el fondo había la idea de descubrirte a ti mismo en el sentido de encontrar un camino. Sí me angustiaba bastante el hecho de que no tenía esa claridad, pero aprendí a leer. Y aprendí a leer, además, textos difíciles de filósofos, a leerlos con método, a convertirte... Quizás se oiga un poco petulante, pero no lo digo así, a convertirte en un lector profesional. Un lector profesional. Sí. ¿Qué distingue a un lector profesional de un lector? Bueno, no nada más leer las cosas por gusto, sino además anotas, criticas los textos, los comparas, los pones a discutir con otros textos, los interpretas. Entonces, te vuelves en un lector capacitado para hacer diferentes niveles de lectura, no nada más una, ni dos, sino varias. Entonces, eso la verdad te enriquece mucho tu, digamos, la sala de tu cerebro, ¿no? Ahí como la vas amueblando. Llegas, me enriquece la sala de mi cerebro, sí, por supuesto. Y llegas a Torreón y ¿qué pasa? ¿O de ahí a dónde te sales? Bueno, mira, hay que decir que Torreón todavía adolece. Es una ciudad donde las humanidades no se han profesionalizado del todo. Tenemos ahí unas patas que le faltan a la mesa, no tenemos carreras artísticas profesionales, filosofía e historia no existen. Y por lo tanto, mucho de lo que hay es o de aficionados o de gente que han sido garbanzos de Alibra, ¿no? O pioneros que han aportado en otras épocas. Pero fuera de ahí no hay estudios, digamos, y se nota. Se nota, y por eso creo que en ese sentido seguimos siendo una ciudad sencilla. Necesitamos dar el salto a enriquecer más nuestra ciudad en ese sentido. Ok. Carlos Castaño, si nos permite, vamos a un corte, no se vaya. Estamos platicando con el historiador y politólogo Carlos Castañón Cuadros. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Carlos Castañón Cuadros, politólogo e historiador. Carlos, el salto a ser politólogo. Bueno, la filosofía es pensamiento, pero la política es qué hacer, es acción. Entonces, eso me gustó, servir para algo en la vida, es decir, ser útil, y la política representa un qué hacer, no un pensar. Y eso me gustó mucho porque entonces me di cuenta que ya sea a través de estudios, ya sea a través de análisis, de diagnósticos o de recomendaciones muy particulares a problemas muy específicos, no se pueden hacer cambios. Ahora, no únicamente dentro del gobierno o dentro de la política partidista, sino también dentro de empresas, dentro de asociaciones civiles, es decir, de una manera más amplia como una gestión pública. Y Politeia, tu empresa, la que bien presides y diriges, cuéntame cómo la fundas. Fíjate que en 2005 hubo necesidad de hacer una encuesta. Yo sabía técnicamente cómo hacer la encuesta, no la había hecho. Me pidieron, aviéntate el ruedo, y me aventé. Y desde ahí entonces hemos hecho cientos de encuestas. Recuérdanos de qué era la encuesta. Una encuesta para una campaña interna del Partido Acción Nacional para elegir al candidato alcalde. Era Chuy de León contra José Ángel Pérez, ganó José Ángel Pérez. En la encuesta se veía claramente. A mí me tocó en ese momento trabajar con Chuy de León. Después trabajé en otras campañas con él. De aquí los saludos, si nos está escuchando. Pero de ahí he trabajado con otros partidos, con particulares, con asociaciones civiles, con gobiernos también de diferentes niveles. Con gobiernos de diferentes niveles. Y hablábamos, no nos podemos... ¿Cuáles han sido tus campañas más eleccionadoras, las políticas más interesantes? Si se puede mencionar alguna más... Bueno, pues ha habido... Más difíciles. Sí, mira, ha habido muchas. Me ha tocado trabajar en campañas estatales y ahí conocimos de manera más particular los diferentes electorados que conforman Coahuila. Por ejemplo, en el norte de Coahuila, en Piedras Negras, en Acuña, tienen una lógica y una economía del norte que no tiene nada que ver con la laguna. En la laguna somos impetuosos, nos cae gorda la política y le faltamos el respeto a la autoridad. En Saltillo no, son corteses. Sí. Pero por ejemplo... Porque Saltillo la mitad de la población trabaja en el gobierno, además. Sí, no pueden decir nada del gobierno. Pero por ejemplo, me impresionó conocer electorados muy volátiles con los recursos y el dinero. Es decir, si tú les ofreces recursos y dinero, cambias la elección de un día para otro, como en Matamoros, Coahuila. Híjole. Como el umbral del electorado es muy chiquito, con una pollocoa y 500 pesos cambias la elección. Híjole, terrible. Para mí eso fue una cosa que me impactó mucho. Que a la gente sí la puedes cambiar con eso. Claro. Oye, y ahora tu diagnóstico, ¿cómo estás viendo las cosas? Me platicaba Carlos, fuera de cuadro, que ha tenido la oportunidad de ir a ver varios eventos partidistas a últimas fechas. Sí, mira, el jueves participé, me invitaron a un evento del PRI en Lerdo. Estuve ahí largo y tendido. El viernes, al día siguiente, fui a un evento de Morena, largo y tendido con jóvenes. Y también participé en el meeting de Claudia, fui a verlo, de Claudia Sheinbaum, aquí en la Morelos, en el meeting de Sochilt. Y en la reunión que hizo MC en Gómez Palacio. Es decir... La de Omar Castañeda. Exacto. Me gusta ver las cosas desde adentro. De politólogo de escritorio, en lo personal, para mí esto es una opinión personal. Eso no sirve. Eso está bien para la academia. Para allá, para una cosa séptica. Pero para ser politólogo en la vida real, tienes que salir a la calle, a solearte, ver a los personajes. Entonces, he participado y he visto las cosas desde adentro y eso me gusta. ¿Qué te gustaría hacer en ese sentido en los siguientes meses? Bueno, ya tenemos varios prospectos para trabajar en campañas, tanto locales y federales también, porque se viene el proceso federal del 24. Se viene el proceso federal del 24. ¿Cuáles son los grandes retos de compañías como la tuya? Bueno, mira, fíjate que hay algo bien interesante. Además de ganar, ¿no? Pues sí, porque es muy triste cuando vas con un candidato que pierde. Me ha tocado perder y me ha tocado ganar. Y la verdad es que sientes la derrota como propia. Porque tú vas en esos equipos y económicamente o laboralmente, pues tienes esas oportunidades que se abren o se cierran conforme ganes o pierdas. Pero bueno, pues sí vemos cosas interesantes que se vienen para el 24. Cuatro, vemos que hay, digamos, como dos proyectos a grosso modo, uno que tiene que ver con la continuidad, con una ratificación del gobierno que está en el turno y con una oposición profundamente desarticulada, sin narrativa. ¿Cómo ves la figura de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado? Híjole, me encanta, interesantísima, porque han venido de menos a más. Han sabido jugar, a pesar de que es un jugador pequeño, han sabido jugar, digamos, en la grande con inteligencia. Y se nota que Dante Delgado tiene colmillo político, que es uno de los ajedrecistas nacionales. MC va, en el 2024 me atrevo a hacer esta proyección, va a desplazar al PAN al tercer lugar. Es decir, le va a ganar el segundo lugar al PAN en las preferencias. Pero además en este momento MC ya le quitó, ya le ganó por derecho propio la agenda socialdemócrata de este país. Es decir, nadie está hablando de peatones y lo está haciendo MC, nadie está hablando de derechos de la mujer y lo está haciendo MC. Y eso ya se lo quitó al PAN, que se corrió a la derecha y se corrió además a una derecha muy paupérrima, a la ultraderecha. No se decide si es partido de derecha o de ultraderecha. ¿Por qué? ¿Qué pasa para que un, este, qué tiene que ocurrir, Carlos, para que un, en el caso de Alito Moreno, en el caso de Marco Cortés, ¿por qué las grandes militancias y estas corrientes tan importantes que existían en ambos partidos o que existen, para que permitan que ocurra en esto, que lleguen estos liderazgos, si puedo decir, los entre comillo? ¿Por qué no hay manera de defender, o sea, permitir el secuestro amplio de todo un partido? Sí. Ellos no van a abrirse a los ciudadanos, sino a sí mismos y a sus grupos. Esto es la teoría de las élites o de las oligarquías. Y ellos representan claramente a unas minorías políticas, a unas oligarquías. Y en función de eso es como están actuando. Por eso han hecho todo esto que la misma Xochitl dice, pues esto ya me suena farsa. Es su palabra la de Xochitl, no es mi calificativo. Refiriéndose al proceso interno donde pronto ve que otros están creciendo tanto como ella en la recaudación o en la recabación de firmas. Entonces hay algo autofágico entre las élites. Y por eso Valito Moreno y Marco Cortés del PAN y el PRI no pueden hablar de otra manera a los ciudadanos. Su planteamiento es eminentemente partidista, pero además de un partidismo que fue rebasado y comido por Morena. A ver, cuéntame, regresando, ¿cómo fundas tu empresa? Mira, bueno, pues al calor de una petición así de aviéntate, sabes hacer esto, hazlo. La verdad que al principio con cierto temor y con cierta preocupación porque hay que salir a campo, hay que entrevistar a las personas, hay que procesar los datos. Con esta primera encuesta que te piden, ¿no? Sí, hay que pagar a la gente. ¿Ya tenías algo constituido o no? No, en ese momento no. Y al calor de los hechos... ¿No pasaba por tu mente constituir una empresa? No, todavía no. Pero eso me abrió la puerta a otras cosas y entonces empezaron a caerme clientes. Y empecé a trabajar y esto le fui dando una formalidad. Y algo que para mí fue, digamos, como que me dio gran orgullo fue que cuando yo salí a la universidad y al pasar de algunos años me fui y me escribí a Hacienda en mi condición de politólogo y desde entonces estoy inscrito y pago impuestos y entonces eso me dio como una identidad de esto soy y este es mi trabajo y este trabajo se oferta. Entonces a partir de ahí pues se han dado en muchas... He trabajado para empresas privadas, para particulares, para políticos y para gobiernos también. ¿Y los retos durante la época de la violencia? Fíjate que fueron muy duros porque... Bueno, ha habido dos retos muy importantes. Uno es el de la violencia porque las encuestas se hacen en campo, se hacen en la calle. Yo no hago encuestas telefónicas. Sí las he hecho, pero tienen muchas deficiencias metodológicas y lo vemos a la hora de los comparativos. Nos sucedió en Gómez Palacio que de pronto un día se nos cierra una camioneta Escalade con unos tipos armados, jóvenes, que andan haciendo aquí, nos empiezan a interrogar. Híjole, pues se te baja el miedo hasta arriba, ¿verdad? No andan burro. Y luego llegábamos también a colonias populares y la misma gente nos decía, ¿sabe qué? No vaya para más allá, jóvenes, que vives y que allá está, no sé qué. Y terminas entrevistando, terminamos haciéndole encuestas para quitarle la calentura y el temor a los halcones para que sepan lo que andas haciendo, que no estás metiéndote con ellos. Y es una manera como de pedir permiso y meterte al territorio. Y por fortuna la libramos, sí con temor al principio, pero ya después nos acostumbramos. Y después de eso sabes que a ella nada te da miedo. Sí, ¿no? Nada, nada. Entras a cualquier lado y vas a cualquier parte. Y posteriormente el reto, que para mí también fue como difícil, el replanteamiento que se hizo de las encuestas, porque ahora se hacen con robot, se hacen de manera, con una llamada telefónica grabada, pues esas no sirven. De hecho, ni los mismos políticos te lo dicen. Esas no sirven, son como verse al espejo. Pero la otra, la venta de los datos que recaba Facebook y que recaba Twitter y que recaban estas redes sociales, al principio sí planteó un reto distinto que luego las empresas, después del escándalo de Cambridge Analytics y Trump y el Brexit, las cerraron. Entonces, eso sí planteó una novedad para hacer esta investigación social que no teníamos y que ahora regresó, después de todos los avances tecnológicos, a lo artesanal. Lo artesanal es ir a la calle y hablar con la gente. Exactamente, preguntarles qué está pasando, qué están sintiendo. Y te enteras de muchos chismes. Oye, hablando de, tocaste un tema toral, Carlos, que es la elección, en Estados Unidos las que vienen, pero sobre todo las que sucedieron. Yo digo que comparándolo con un periodo de la historia, del cual creo que conozco, porque me llamó siempre la atención que es Watergate y la renuncia de Nixon, el único presidente, en renunciar a la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos, en más de doscientos y pico de años de presidentes ya en el sistema político tal cual lo conocemos. Pero que Watergate, viéndolo a la distancia con todos los crímenes cometidos por Trump, es un juego de niños de pecho. Sí, porque además se retira con dignidad Nixon, cosa que no ha pasado con Trump, que ha seguido pataleando, que litiga, que hasta se burla en los medios, confronta. Y su jugada ha sido que se interprete por sus seguidores, duros y no duros, como una persecución política y le está funcionando. Y ahora, hay causales muchos para llevarlo a juicio. Está en juicio, de hecho, ahorita. Sí, tiene. ¿Hay manera de impedir que se postule como candidato? ¿Tú crees cómo, cuál es tu pronóstico respecto a las investigaciones? Ay, Dios, mi pronóstico es reservado porque a veces hemos idealizado a Estados Unidos como un país modelo, cosa que no es. Hay muchísimos países que lo superan en términos de democracia, liberalidad y política. Pero sí creo que está poniendo a prueba la democracia norteamericana. Y vemos que si se sale con la suya, está mandando un mensaje muy negativo de los muchos que ha mandado a Estados Unidos en los últimos años, desde que él fue presidente. Entonces, pudiera darse la paradoja de que salga electo candidato y al mismo tiempo termine esposado en un proceso judicial. Imagínate, eso sería una paradoja. No, 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 pero están, hay una falta, ¿sabes qué pasa? Yo creo que Estados Unidos, estaremos de acuerdo, Carlos, en que tiene un descrédito a nivel político como nunca antes en la historia. Y además no entusiasman los dos grandes, ahora sí que candidatos, que es el presidente en turno. No entusiasma el factor de la edad en ambos, que ya les están pegando los años, que no ha sido Biden efectivo a nivel gobierno como nos hubiera gustado. Y eso, bueno, no me ayudes con padre de uno al otro, pero es una condición lamentable. Sin duda alguna, Biden no entusiasma a nadie, ni a sus propios seguidores, y tiene unas limitaciones físicas que se le notan. Ya la edad lo alcanzó, ya lo rebasó. Entonces, está de pronóstico reservado. Me llamaba la atención un actor alterno en los republicanos, Ron DeSantis, pero ya se desinfló. Eso te iba yo a decir. En campañas en Estados Unidos que son tan, pero tan largas, y donde durante el proceso de las primarias brotan una serie de candidatos, casi casi desde la chistera podemos sacar alguno, no podremos ver algo así conforme se avancen los meses. O hablas del secuestro también, como hace rato hablabas de México, del secuestro de las élites. Bueno, lo que pasa es que Ron DeSantis no supo dar el brinco a hablar a los distintos electores republicanos, porque se cargó demasiado al extremo. Ron, Trump es un bocón, pero DeSantis ha llevado su política al extremo. Ahora contra los migrantes o contra los gays, contra las minorías gays, o contra Disney, es absurdo. Eso, Trump era, decía, vamos a hacer el muro, pero ni siquiera pudo hacerlo. Sí, exacto. Oye, y háblame un poco de tus obras, todas las publicaciones, tus libros, los que más has disfrutado, más o menos en qué orden, cuál es el primero que publicas, qué se necesita para publicar un primer libro. Bueno, pues hay que estructurarse, hay que trabajar, hay que, permíteme la expresión, muchas horas andalga, hay que sentarse a escribir. Los libros no se escriben solos, aunque ahora con GPT, el chat, GPT, olvídate, quién sabe cuántas cosas se van a hacer así ahora. Primero fue el Canal de la Perla, que es un libro de historia económica que tiene por temática los usos del agua. A raíz, eso fue motivado a raíz del rescate del Canal de la Perla como sitio turístico y como patrimonio histórico, arquitectónico. Y yo hice ese libro para explicar por qué está el Canal de la Perla, ¿verdad? Entonces, ese fue mi primer libro que ganó, fíjate lo que son las cosas. Yo ni siquiera conocía en ese momento al premio Braulio Fernández Aguirre de la Universidad de Coahuila, a la mejor investigación de un alumno. Entonces, bueno, ese fue mi primer libro. Luego hice el siguiente, al siguiente año, en el 2003, el Canal de la Perla. 2004 hice un estudio sobre la migración china, pero lo hice como un perfil antropológico porque tuve acceso a 400 expedientes y lo sistematicé de tal manera que pude sacar estadísticas y no solamente contar una historia, sino darle números que nos pudiera dar con mucha precisión quiénes eran los chinos de Torreón, donde vivían. Ahí nació mi primer estudio. Pero disfruté muchísimo. Ese libro lo disfruté mucho de manera, escuchando a Mozart, a Beethoven, me aparté, no existían los celulares, yo no tenía celular en ese momento y lo agradezco. Pero te voy a decir un libro que disfruté mucho y que es producto de la pandemia y que todavía no lo he publicado. La historia de la prostitución en Torreón. Ok. Desde el siglo XIX hasta el año 2005. La profesión más antigua de todos los tiempos. Entonces, es un libro que me divertí mucho, me reí mucho. Lo hice tomando whisky, fumando puro, escuchando a Agustín Lara, escuchando a música. ¿Te gusta Agustín Lara? Sí, y además tratándome de meterme en los zapatos de la época, de los años 30. ¿Eres alma vieja o homologaste todo para...? Sí, soy alma vieja también, algo hay de eso. También se necesita un poco, si nos permites, Carlos Castañón. Y acaba de llegar nuestra querida jefa, Marcela Pámanes, no se vaya. Estamos platicando con Carlos Castañón Cuadros. Hola. Noticierosgren.com.mx Estamos platicando con el politólogo e historiador Carlos Castañón. Y Carlos, por si les recuerdo, que todo esto, este programa, si no lo puedes sintonizar en este momento, queda grabado en Facebook y queda en todas nuestras redes sociales para que lo atiendas en el momento en que quieras. Estamos platicando con Carlos Castañón, quien nos contaba de un libro todavía no publicado. A ver, Carlos, vamos a regresar. Sí, es la historia de la prostitución en Torreón. ¿Por qué un tema? Bueno, qué interesante tema. ¿Sabes que fui director del Archivo Municipal entre el año...? Eso te quiero preguntar al rato. Entre el año 18 y 21, cuatro años. Y entonces, no nada más fui director y no nada más hice trabajo administrativo. Dije, sería un desperdicio estar sentado aquí calentando la silla y me metí a los archivos, a leerlos. Entonces, hay archivos desde el siglo XIX hasta la fecha y todo el siglo XX. ¿Y sabes que un sello de Torreón a nivel nacional fue la prostitución? ¿Ah, sí? Se destacó, sí. La zona roja, la zona de tolerancia... Sí, la recuerdo bien. La frase de Entrale a Torreón bailando. Porque, pues, entrabas a la ciudad acá por el poniente, por el puente del río Nazas y entrabas y era la zona roja y en un lado. Entonces, a nivel nacional se hizo famoso Torreón por eso. Y, bueno, pues, ese libro me sirvió para entender las prácticas de una sociedad en relación al sexo y los cuerpos. A ver, cuéntame más, cuéntame más, cuéntanos más. Encontré, mira, hay muchas cosas. El primer... Torreón se hizo o nació como una ciudad del viejo oeste norteamericano, como esas películas de John Wayne y de Clint Eastwood. Es decir, la vía del ferrocarril y al lado de la vía del ferrocarril unas casitas de madera, el banco, las cantinas, las calles de tierra y los caballos. Y hombres armados. Así era Torreón hace 120, 25 años. Entonces, como es una ciudad que nació de la nada, que no está atada a la tradición como Saltillo, que tiene 400 años, o Durango, era una ciudad también de migrantes que se hace al paso del ferrocarril y se vuelve el centro ferroviario más importante del noreste de México. O sea, Monterrey, Chihuahua, nosotros fuimos el centro ferroviario de esta gran región. Entonces, a partir de ahí, fructifican los empleos. A ver, nada más había un doctor, pues empiezan a llegar doctores de otras partes para dar servicio, boticarios, cantineros. No había ni iglesias, había que hacerlas. Y entonces la iglesia católica empieza a mandar gente porque ya veía que los protestantes estaban establecidos en Torreón. Y un empleo que fructifica es el de la prostitución como un servicio en una ciudad muy de hombres, en una ciudad muy sin atas, sin prejuicios, porque no estaba atada a la tradición. Y entonces crece tanto el negocio de la prostitución que el gobierno del estado emite en 1898 un reglamento exclusivo para la ciudad de Torreón para regular la prostitución. Y cobrar impuestos también. Porque fue creciendo de manera, dirías tú, desordenada, ¿no? Sí, tan desordenada que en 1917 hacen la primera zona de tolerancia de Torreón. Y a partir de ahí va a tener varias zonas de tolerancia. ¿Y dónde estaba la primera zona de tolerancia? En la calle Ocampo, fíjate. A calle Ocampo, entre la Galeana, la Leona Vicario. Y todavía encontré algunas casas. Las fui a documentar. Porque como pagaban impuestos, ahí venía quién era el dueño de la casa, cómo se llamaba la casa, cuánto dinero pagaba, cuántas muchachas tenía. Y fíjate que encontré una cosa muy interesante. La prostitución en Torreón a lo largo de todo el siglo XX fue esencialmente de mujeres hacia hombres. Pero a finales de los años 80 cambió el gusto y también cambió el género. Es decir, fue de hombres para hombres. Y entonces va a ser una bomba este libro. Ah, todo eso lo cuento. De los años 80 del siglo XX. Sí, del siglo XX. A tal punto que cuando viene Carlos Monsiváis, vino como cuatro veces a Torreón. Estuvo feliz. En el 89 vino. Y le dice a Juan Noé, por favor, terminando la conferencia, llévame a la zona. Sí, no, 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 porque además es gran cronista. Era un gran cronista. Carlos Monsiváis de lo... Pues era un cronista y era un animal de la calle. Le encantaba ver no solo eso. Sí. Era documentalista. Yo creo que Carlos Monsiváis nos enseñó a valorar lo popular. Sí. Como algo tan valioso como lo intelectual o como el refinamiento, digamos, de un arte. Bueno, pues Carlos Monsiváis lo valoró de esa manera. Sí, me imagino. Bueno, ¿y cuándo tienes pensado publicar? Espero yo que este año ya. Me imagino que es la pregunta que a Carlos Castañón todo mundo le hace. ¿Cuándo va a salir tu libro? Es como la constante esa, ¿no? ¿De cuándo vas a terminar tu arte? Yo espero. El libro ya está terminado. Fíjate que toqué puertas en varios lugares, pero luego a los chilangos no les interesa mucho. Yo hablé ahí con Paco Taibo y pues no, no, no. Veo que no les interesa mucho. Entonces, pues a lo mejor lo publicamos nosotros aquí de manera privada y lo presentamos para octubre o noviembre. Pues ahí estaremos, ¿eh? Estamos emplazados para el libro. Yo te lo traigo personalmente. Oye, este, Carlos Castañón, cuéntame un poco, hablando del salto a las difíciles y turbulentas y complicadas y maravillosas también, ¿por qué no decirlo? Aguas de la burocracia. Ajá. ¿Cómo llega esta invitación a dirigir el archivo municipal? A través de Jorge Cermeño. Se le hizo la propuesta de que fuera un servidor por mi trayectoria como historiador, por la sensibilidad que había con el trabajo de los archivos. Y don Jorge me aceptó, me hizo el, me dio el nombramiento, me dio su confianza y a partir de entonces pues trabajamos muy bonito, este, con mucha dignidad porque el archivo estaba en unas condiciones de abandono y también con una serie de problemáticas muy graves. Este, había archivos que, que, que me entregaron destruidos, que me entregaron dañados, el, el, había una serie de problemáticas muy, muy fuertes, incluso, bueno, pues terminó denunciado el anterior, la función pública en la Ciudad de México. Sí. Entonces fueron tres años y cuáles fueron, estaban unas... Cuatro años. Cuatro años, cuatro años, muy malas condiciones y cierto, es concurrente con el, además con el periodo de la... De Jorge Serrano. De don Jorge. ¿Cuáles fueron las tareas que te propusiste? Mira... Además de ordenar eso. Sí, los primeros seis meses fue apagar el fuego y que el, el archivo fuera funcional. No lo era, es decir, no teníamos internet, teníamos problemas. Sí, correcto. Así de ese nivel. Tenía, había varias, 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 este, fugas en los techos, de, llovía y llovía adentro y se mojaban los archivos, hazme el favor, se mojó la biblioteca. ¿Cómo era posible? ¿Cómo trabajaban sin internet? O sea, pues entonces, ¿qué hacían? Exacto. No hacía nada. Tenía un personal sin actividades establecidas, sin un programa. Este, encontré gente que, pues, no, no tenía una labor específica. Había, ¿verdad? También, que por fortuna se fueron. Pero, arreglando una vez eso, nos propusimos hacer brillar el archivo para la ciudad. Es decir, que el archivo se convirtiera en una opción, en una fuente de orgullo y de identidad. Y así se llamó mi programa operativo anual, Orgullo e Identidad. De tal manera que empezamos, el primer evento que hicimos, que convocamos, pues llegaron ocho personas. Pero luego teníamos eventos de 120 personas que no cabían. Y llegamos a tener, luego llegamos a tener, organizar eventos con 600 personas en escuelas. En fin. Y, o sea, la convertimos en una institución que se prestigiara. Y pensamos que la vida, el gobierno, tiene que buscar la forma de aumentar sus valores públicos. Es decir, de generar valor público. Y esa fue la propuesta que nosotros hicimos realidad. Hablas con mucho cariño de este tiempo que fue. Es de grata memoria, para quien no lo sepa, el paso de Carlos Castañón por el archivo. Gracias. Sobresaliente. Gracias. Gracias, que amable eres. ¿Volverías? Claro que sí, con todo gusto. ¿Volverías a cualquier, no necesariamente al archivo, a cualquier cargo público? Sí, 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 sí me gustó porque plantea una serie de problemas. Para empezar, dedicarte al servicio. Es decir, hay tres palabras en un cargo público. Servicio, servicio, servicio. Y si no es eso, no te funcionan las cosas. O sea, no nada más es ser un burócrata, calentar las sillas, sino a servir. Me parece muy bien, Carlos Castañón. Si te parece, en la última parte del programa, siempre invitamos a nuestros amigos y amigas que visitan el programa a responder algunos fragmentos del cuestionario Proust. Sí, vamos a ver. A ver, Carlos Castañón, vamos. Tenemos el cuestionario Proust, que realmente todo el mundo se lo atribuye a Marcel Proust. Pero no, fíjate que se lo dio a responder, ya estaba el machote del cuestionario, para quien no lo sepa, y la sobrina del entonces presidente Galo de Francia, que no sé quién era, se lo dio a responder. Y se quedó como el Proust porque quien mejor respondió de manera más original y acertada fue Marcel Proust. Y hasta la fecha, miles de mujeres y hombres lo han reproducido y además tiene 400 variaciones. Y cuando planteamos el esquema que realmente Marcela Pámanes es quien diseña la escaleta de este programa, me dice, oye, pues tú estás haciendo el Proust para otros sitios, para el siglo, ¿por qué no? Este, de repente te ven, salgan unas preguntas. No, 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 no. Sí, sí. Entonces, pues, bienvenido. Pues vamos a ver cómo nos va. Carlos Castañón, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter? La apertura. La apertura. ¿Qué cualidad aprecias más en un ser humano? La honestidad, sin duda alguna. ¿Qué esperas de tus amigos? Apoyo, apoyo siempre, sí. ¿Cuál es tu principal defecto? Desesperado. Desesperado. O sea, todo para allá. Quiere uno a las carreras, sí. Todo uno, todo para allá. ¿Cuál es tu ocupación favorita? Bueno, la lectura me gusta mucho. Déjámoslo ahí, la lectura. Déjámoslo ahí. ¿Y tu idea de la felicidad? Mi idea de la felicidad, pues, no tener contratiempos. Creo que a veces es algo más sencillo la felicidad. Es decir, estar así como en una línea más o menos sin sobresantos. Esa. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Mi mayor desgracia, uy, pues, pues, pues te duelen los familiares, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te gustaría hacer? O ya lo eres. Yo creo que ya lo soy, pero entre otras cosas, ¿qué más hacer? Pues, pues, doctorado. Doctorado. Es lo que sigue. Te falta. Sí. ¿Ya estás en eso? Al menos ya tengo el proyecto. El proyecto. Y falta canalizarlo, sí. Falta canalizarlo. ¿No te has decidido por alguna institución, este, ahorita en particular? Sí, todavía no, pero ya el proyecto lo tengo muy claro y desde hace tiempo lo vengo cocinando. Ya tengo mis bocetos. Muy bien. Si no fuera en México, ¿en qué país te gustaría vivir? En Florencia, Italia. En Florencia. Qué maravilla. Me hace llorar. Este, ¿quiénes son tus héroes de ficción o heroínas de ficción? De ficción, me gustó mucho Gulliver, desenfadado, curioso, irreverente. El Robinson Crusoe también, porque se enfrenta a una cosa de estar solo en una playa y replantearse todo. Eso me encantó, los de ficción. Y esta pregunta no es propiamente, Carlos, de El Cuestro Nero Proces, de James Linton y de Actor's Studio. Cuando llegues, toques, al término de tu vida, toques la puerta, llegues al cielo. Si es que crees en el cielo o en alguna visión, este, de por allá arriba, y te abra Dios, ¿qué crees o qué te gustaría que te vaya, que te diga? Y que dejé las cosas mejor de como las encontré. Creo que ese es un sello. Carlos Castañón Cuadros. Encantado. Me encantó, qué buen programa, realmente qué leccionador. Y bueno, felicidades en todas tus actividades. Y te conmigo siempre, nuestros amigos, mis amigos, no necesitan invitación, pero a regresar a esta tu casa. Gracias, Patricio. Y aquí también eres de casa. Sí, aquí es mi casa en Gremi. Estoy muy orgulloso de participar con tanto en el siglo de Torreón como en Gremi. Muchas gracias, muchas gracias a Iván Rodríguez, a Paulina Castro, a Lucía Olivares, y sobre todo a ti por sintonizar este programa. Te invito, te conmino a quedarte con la programación habitual. Y nos vemos, Dios mediante, el lunes que entra a 12 del día. Soy Patricio de la Fuente González Cajo. Bonita semana. ¡Gracias por ver el video!